¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! Bien, bien, lanzamiento, muy bien. Bien ahí, venga Julio, dale, dale. Bien Marina. Venga Víctor, dale caña que se te vea, vamos, no te escondas. Venga, ahora rebote, venga, rebote, rebote. Venga, rebote, rebote. Yield Yoliko, dale, 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 dale. Yield Yoliko, dale, 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 dale. Venga, dale, 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 dale. ц Pring. ¿Vamos, Erita, lo Amo Trabajo. ¡Lanz confirmation! ¡Vale!